Me pasaron mucho un vídeo donde le ponían suavizante de ropa a la pintura para tener un mejor resultado al pintar tela Así que vamos a ver de qué se trata esto y ponerlo a prueba Y vamos a probar la técnica, acá No algodón, no es para vos, ya soy lo suficientemente suave ¿Oli? Lo que me pasa con este corset, que es hermoso Creo que lo hizo mi mejor amiga con un nivel de detalle Ella me manda la ropa bien clarita para que yo la pinte, ¿entienden? Cuando me probé esto, me pareció tan delicado que dije, lo voy a arruinar Así que, a presión, lo voy a pintar O sea, alguien le escribió a esto, chica, le podés poner tantito suavizante a la pintura y no quedan duras las letras cuando seca Y ella dijo, voy a ponerlo a prueba Y esto me lo mandó medio mundo Suavizante Ok, ella se repasó y le quedó bien Suavizante para ropa No, 100 de 100, recomiendo 1000% Y lo mejor es que neta, mi taller quedó oliendo a suavitel Suave como el amor de mamá Suave como el amor de mamá Suavitel Yo tengo suave Sería increíble eso Bueno, vamos a probar, no sé Es pintura acrílica Pintura acrílica más suavizante de tela Yo compré este Rinde 10 lavado Tiene un osito ahí Suave federal No sé por qué dice federal Caricias de algodón Ay, como mi gato La cara de traste de algodón TARAN Oh Ay, tiene mucho olor a bebé O sea, no sé cómo explicarlo Pero es olor a bebé ¿Saben qué tiene olor a pañal? Qué pésima idea O sea, ¿a quién se le ocurre poner un aroma a bebé? A mí me gusta el aroma a bebé Tampoco tengo huevo y ando oliendo pañales Pero, o sea, tengo sobrinos y sé de qué estoy hablando ¿Me está el joraca? Ay, es como el del video Está la última gota Mirá, se voy a desaprovechar esto ¿Cuál quiere? ¿El amarillo o el rostro? ¿O el celeste? ¿Celeste? No, ya dijo Milena celeste Esto queda raro O sea, queda medio como... ¡No! ¡No! O sea, ahí se ve lindo Pero en persona Está raro Han pintado otra cosa antes de arruinar el corsete hermoso Nah, igual no hay manera de arruinarlo O sea, si se hace una mancha horrible Se lo pinta encima Es que es tan delicado Me da pánico Lo único que quiero es que Leila esté orgullosa de mí Acabo de darme la cabeza con la puerta ¿No, Milena? ¿En qué andas? No sé si me voy a dar cuenta de la primera Pero la chica como que al toque Ya estaba como flasheándola Capaz que es como yo que es medio exagerada No sé, ¿viste? Estoy re nerviosa cuando No, son estos primeros momentos ¡Epa! 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 ¡Eeeh! Si no fuera por el olor a bebé Estoy viendo qué tanto se expande Voy, ya veo que... Me parece que... Me parece que tiene sentido, ¿eh? Me parece que... Después hay que ver cuando se seque Queda decente Pero mientras tanto ¡Ay, qué baranda, Dios! Estoy entre dos amores, San Contámelo todo, por favor Me gustó, ¿eh? Cómo fluye Estoy flasheada Un poco se expande la pintura Después eso lo puedo corregir Con más pintura Mi estilo es arruinar las cosas Para después arreglarlas De una manera que ya tengo pensada Antes de arruinarlas Perdón por el ruido de caramelo Ya en un cachito lo termino Lo que pasa es que lo vi y me tenté ¡Esa! ¿Cómo suena ese celular? ¡Arri! Qué lindo color, Dios mío Oye, ese ruido es como... Bueno, pero tengo violeta Marcador acrílico Se revela el color Sí Hola, algodón Miren qué cute Hola, algodón No, pero no podés venir ahora No podés venir ahora, acá Porque estoy grabando Estás larga, hija Voy a buscar un arcoiris en Google Porque si no tengo la referencia De repente la mente te engaña A ver si esto queda delicado O grosero Claro, un poco el lápiz vi ahí Bueno, pues lo arreglamos Otro día Ya sé, tengo un look muy divertido Bien, se terminó el directo Seguí pintando fuera de cámara Y miren, o sea Para mí esto quedó Hermosísimo No saben la baranda que tiene Es horrible el olor que tiene O sea, no me gusta nada Este suavizante en particular Un poco creo que me pasé El suavizante Porque se expandía demasiado La pintura pintando Ok, esta tela es bastante particular Esta prenda es muy particular Así que voy a probar esta técnica Sobre esta remera Que creo que ya me la vieron Hacerle mil cosas Tiene una manchita Por la plancha Como que se quemó básicamente Lo estuve tapando Con diferentes cosas Pero finalmente hoy La voy a pintar Como ven esta tela Es súper flexible Nada que ver con la anterior Vamos a probar la técnica acá No sé si pueden verla ahí Pero encontré este diseño De gatitos arcoiris Así que voy a hacer algo Muy parecido a esto Estoy emocionada Está súper arruinada esta prenda Pero la amo O sea, es excesivamente cómoda En verano Voy a poner este plástico En el medio Para no manchar El otro lado de la remera Voy a marcar con un lápiz Un poco el diseño Por las dudas Creo que va a quedar bien A diferencia de la primera idea Ahora sí tengo El tono violeta Así que acá tengo Un poco de suavizante Y voy a agregar El acrílico violeta Lila No sé, es un color muy lindo Ok, lo que voy a hacer Con esta prenda Para poder comparar Qué tanto cambia suavizante O no suavizante En la pintura acrílica Es que voy a pintar La mitad del arcoiris Con acrílica solamente Y la mitad Con suavizante y acrílica Así que vamos a ponerlo A prueba con todo Ahora Voy a pintar Cada gatito de un color En esta tela Que es como mucho más corriente Siento que absorbe distinto Se parece mucho más Al video del TikTok Que vimos Hasta acá voy a pintar Con pintura y suavizante Y de acá para abajo Solamente acrílico Así que por el momento Frenamos acá Me salté el celeste Oh my god Si lo pongo Si pongo ahora El celeste Se notará demasiado Mientras voy pensando Cómo resuelvo el otro Voy a intentar arreglar Mi error Vamos a ver Qué pasa Si pongo un poco De celeste Sobre el verde Y si no Voy a tener que hacer Muchísimo más lío Creo que si se mezcla Un poquito Con la pintura Ahora No es tan caótico Y así se acomoda Todo Como ven Queda bastante preciso Cuando uso Muy poquita pintura Si hay alguna proporción Exacta De suavizante Y pintura Me imagino Que debe variar Bastante Y ahora voy a continuar Con pura pintura acrílica Veamos la diferencia Tengo muy poco rojo Y creo que está No, no está tan líquido Mismo pincel seco Intentémoslo Ya a simple vista Podemos ver que La pintura acrílica Es como Súper densa A menos que la rebajes Con un poco de agua Lo que sea Pero ahí está La primera diferencia Como que no entra Tan fácil Por ahora Lo que puedo ver La diferencia Muy marcada Es que Con el suavizante La pintura Un poco Estaba muy húmeda Entonces como Que se expande Demasiado Y la pintura acrílica Sólida Es como que Va ahí No genera ningún manchón Pero sigamos probando Voy a escurecer Un poco el verde Con azul Porque así Lo habíamos hecho Ok Dejé secar Todo muy bien Y creo que Se entiende Donde empieza Y donde termina La pintura Con suavizante Y sin suavizante O sea Miren Los manchones Que se generaron Alrededor De donde tiene Suavizante Realmente No sé si es por La cantidad De suavizante O que tan líquida Está la pintura Porque también Varían muchas cosas Pero no sé Por ahora voy a hacer Todo el contorno Negro Le voy a dar Formita de gato Después voy a intentar Arreglar esos manchones Pero todavía queda Ver algo muy interesante Que es Si cuando seca esto Si cuando terminamos Cambia la textura Vieron que no quede Como un ladrillo Y a ver si podemos Salvar estos gatitos Primero contornos Ok El color celeste Todavía se está secando A ese color Le di una mano De pintura acrílica Lo último Porque como vieron Me confundí Y mandé cualquier color Así que A ese no le hagamos caso Pero bueno Voy a ir con las caritas Voy a intentar hacer Un circulito Creo que después Voy a poner un punto Blanco ahí Ok Ya se seca la pintura Ya quiero darles Mi opinión Sobre esta técnica De suavizante Con pintura acrílica Tengo mucho para decir Quiero que vean el resultado O sea Quedó hermoso Yo estoy súper contenta Con cómo quedó Ustedes vieron que La pipié un poquito Pero lo supe arreglar Soy especialista En arruinar todo Y arreglarlo Si La parte que tiene suavizante Tardó mucho más en secarse Ahora Vamos a lo importante Textura Esto quedó duro ¿Cuál es el problema Con la pintura acrílica En la tela? No sé si lo van a notar Por video O sea Siendo que es algo más De tacto ¿Entienden? Pero sí Obviamente Donde solamente hay pintura acrílica Quedó Duronghi Esto capaz se va Con un lavado Se va No sé por experiencia Que si esto lo ponemos a lavar Un poco se va la rigidez De la pintura acrílica Pero sin embargo Sí La parte que tiene suavizante Quedó Muchísimo mejor Sin embargo No sé si la volvería a elegir Porque Me costó mucho ¿Saben? Usé muy poquito suavizante En algunos colores En otros Usé más cantidad Pero igual No pude hacer Como que la pintura Saben como que Vaya a donde quería Siempre estaba como Generando algún manchón Por suerte Un poco lo pude arreglar Haciendo como saben Expandiendo un poco De amarillo Por los costados No sé O sea La técnica me gustó Creo que la voy a volver a usar Si es que no tengo Pintura para la tela Es una buena opción Para usar nuestra pintura acrílica Si no tenemos pintura para tela Que me molestó mucho Eso de que se expanda La pintura tanto En el video de TikTok Que vimos No pasaba tanto eso O sea Parecía que para nada El resultado es muy distinto Es más Hasta el tono Pareciera un poquito más claro Como más lavado Estoy muy contenta con mi prenda de gatitos Ahora lo que tengo que hacer con esto Es plancharlo Para plancharlo Yo lo que hago Es poner una toalla por encima Y pasar la plancha Un par de veces Siento que eso hace que la pintura Como que se adhiera un poco más Y después La voy a meter al lava ropas A ver qué pasa Quiero que compare estas dos puntas Esta tiene pintura acrílica Y esta no tiene Nada de pintura Para que vean que la tela es como súper Pero ok Es como que te das cuenta Que le cuesta doblarse Si está un poquito dura Pero el color se ve mucho más concentrado Y eso me gusta muchísimo más En la parte de la pintura acrílica Cada forma tiene su pro y su contra Así que no me termino de decidir No les puedo decir Como amo esta técnica de suavizante Porque Me gusta mucho que Acá se ve el color mucho más intenso No sé si podremos lograr lo mismo En la parte de suavizante Esto ya me lo quiero probar En esta tela que no es tan elástica La verdad es que sí Quedó genial O sea siento que acá La técnica valió la pena No es una tela elastizada O sea es otra cosa Siento que si la hubiera pintado Solamente con acrílico Podría haber quedado súper rígida Así que en una tela como esta Un poquito más dura Siento que valió la pena Pero en la otra Que es súper elastizada Medio rari Ok Pasé por demasiadas emociones En este video Me gustaría que me dejen acá abajo Si ustedes probaron esta técnica Díganme Qué hice bien Qué hice mal Péntenmelo todo Si ven algún video por ahí Que quieren que ponga a prueba Recuerden etiquetarme Y mandármelo por todas mis redes Para que yo Saben qué No me haga la que no veo Para que lo pongamos a prueba Así que bueno Muchas gracias por estar ahí Recuerden seguirme por todas mis redes Por TikTok Por Twitch Estoy en directo bastante seguido últimamente Estoy haciendo esto de los videos Como medio en vivo Medio editados Me está divertiendo hacerlo de esa manera Para que tengan las dos opciones Así que bueno Muchas gracias por estar ahí Los quiero muchísimo Y nos vemos pronto en otro video Chau